A continuación que queremos enviar, dice, uno de los números, son los semitas, una cumbia que bueno, ha sido renovada, a la manera más o menos de ese grupazo, en esta noche. ¡Y otra vez! Andamos con este número, el número, el tema. Tú ya lo conoces, el número se llama y se titula. ¡Vamos a la cumbia! ¡Así retumba cumbia! ¡Así retumba cumbia desde la ciudad de Nueva York! ¡Retumba cumbia! ¡Chambiando, sonidando y retumbando desde el capaz! ¡Bienvenido, llegamos! ¡Sondido, chambón! ¡Siempre te apoyamos! ¡Llega toda la familia Sánchez! ¡Llega toda la familia Tiembos! ¡Siempre chamba, 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 chamba. ¡Siempre chamba, 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 ch Siempre chamba, oh Siempre chamba, oh, chamba, oh Chamba, oh, chamba, oh Chambazo bien perrón Tambor Como me gustan los tambores Como me gustan los tambores Venga Venga mi sabor Vendame un saludo Una y otra vez Corrido y sabor Para mi padrino El famoso Charlie La famosa muñeca, Diana La tóxica mayor Esa morenita, rosa Pero si es que no Siempre chamba, oh Siempre chamba, oh, chamba, oh El que sabe, sabe Salud para Chile Frito Ay, güey Rigo Chile Frito Ya llegó Esa noche Venga mi sabor Venga Dame Cholita la bella Llegando a la mano de Cholula Salud para mis chicas Lo dice la familia Estrada Ahí está para los famosos Chiquilín Ahí igual Chiquilín Chambazo perrón Infamosos del barrio Todos los infamosos del barrio Siempre chamba, oh, oh Siempre chamba, oh, chamba, oh Chamba, oh, chamba, oh ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El famoso Charlie Ruiz Esa noche con la voz robotizada Llegando a toda la banda Del Estado de México El Garón Bienvenido La chamba, oh, chamba, oh La chamba, manía La chamba, manía Infamosos del barrio Infamosos del barrio Y los infamosos del barrio ¿Quién retumba más perrón? Siempre chamba, oh, oh, oh Siempre chamba, oh, chamba, oh, chamba, oh, oh Venga los amores Sabor Venga los amores Así retumba los amores Así retumba los amores Así retumba el chambón Retumba cumbia Retumba cumbia Chambiando, soñando y retumbando Desde el cabal Y échale sabor Una, dos y tres Y su pequeña Toda la familia Sánchez Otra y otra vez Atentamente el piojo Él y yo Seguímele Ébile Toda la familia Sánchez Puro chamba, oh, oh Siempre chamba, oh Siempre chamba, oh, chamba, oh Chamba, oh, chamba, oh Todo Cholita la Bella Hasta que no lleve la calaca El que sabe, sabe Chambazo bien perrón Chamba, oh Es un tema perrón Juanito Lai TV Toda la chamba manía La lupa Rafael Martínez Y el índice Llegó toda la familia Martínez Hoy Y todos Los famosos del barrio Chihuacán, Estado de México Ya presentes hoy con el machamba Con el sonido que retumba Perrón Venga el sabor Venga mi sabor Otro cachito, otro cachito Dice Es el cachito perrón Así retumba Así retumba Cumbia Al polliquita la Bella Al polliquita la Bella Sonido rumberito Ahí va Sonido rumberito Los bandos de guerrero Papel, los niños Papeles, trazas Todas las familias Juan y Manny Castro Y que trazas Con la voz de Motorola Anda, Motorola De la paz navegadora Todas las familias Castro, Castro, Castro Y toda la familia Juan y Manny Ya presente el sol Bienvenidos Siempre con el más chambas Con el sonido que retumba Perrón André Oye, pero qué sabor Tengo que chiste y ya se va Y ya se va en la cumbia Haciendo retumbar la estatua de la libertad Chamba Chamba Chamba